Hola a todos, bienvenidos sean a otro video en el canal. Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy me encuentro grabando en Dominguito Rico una vez más. Después de la verdad que en la mañana estuve haciendo puras cositas de domingo y edité un poquito de videos de la serie de The Last Guardian. El día de hoy traemos algo un poquito más diferente. Ahorita nos encontramos en 10 de julio. Entonces hace poco que pasaron las ofertas o descuentos de Steam de verano y yo aproveché para hacerme de algunos jueguitos que me interesaron bastante. La verdad estuve paseándome por la tienda de Steam y encontré algunos títulos que me parecieron interesantes y además que tenían bastantes buenas reseñas. Este es uno de esos juegos que vi que me llamó mucho la atención. Se llama, déjenme ver cómo se llama en español porque yo no sé cómo se pronuncia esto. A ver, ¿qué significa horticultur? Significa horticultura. Y la horticultura, según Google es, cultivo de plantas de huerta con regadío. Sí. Entonces esto se llama horticultura extraña. Es lo que es la traducción que sería en español. Pero bueno, vamos a estar jugando este juego el día de hoy. Empezando porque tenía reseñas muy buenas en Steam. Vi que el juego es un poquito de puzzles, de acertijos, de acertijos. Sinceramente creo que es la primera vez que juego un juego que sea como que esté en la categoría de acertijos de Steam. Y vaya, estoy muy emocionada. El arte se veía súper lindo. Me pareció bastante interesante. Entonces para no hacer esto más largo, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con... Horticultura extraña. Extraña. Strange horticulture. No sé cómo se pronuncia. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con strange horticulture. Sí. Estoy emocionada. Estoy muy emocionada. A ver. Las calles de Under Mare son angostas, incluso claustrofóbicas. En muchas zonas los edificios se inclinan en las plantas más elevadas. Así que los vecinos pueden acceder sin problema a ellos y darse la mano. O lo que es más probable, intercambiarse improperios. ¿Qué es un improperio? Algo impropio. La música está muy linda, ¿eh? ¿Se siente como que misterio? ¿Será misterio lo que me transmite? Strange Horticulture es una pequeña tienda alejada de las calles principales. Entonces es la tienda. Pero cuenta con una ventaja. Es uno de los pocos edificios de Under Mare que no está rodeado por otros. Como bien sabrá, las plantas necesitan luz y la luz es un bien escaso. Son las calles de este pueblo. Entonces quiere decir que está... Ok, strange. Horticulture. Horticulture está alejado de todo. Tras el fallecimiento de mi tío, recibí el establecimiento a modo de herencia. Aún me queda mucho que aprender, pero tengo clara una cosa. Las plantas tan curiosas e inusuales que mi tío conservaba sí que tienen algún uso. Día 1, viernes. Este juego utiliza un texto pequeño para acercar. Ok, ok. Bueno, yo estoy bien ciega. Entonces creo que los utilizaremos. ¡A su madre! ¡Si está chiquito! Bien con el scroll se hace, es un fácil, eh. A ver. Lo encontré. Un extracto del esquivo. Del esquivo gorro de vagabundo. Pásate por la biblioteca de Ambleside y compartiré contigo todo lo que sé. Incluso he encontrado algo sobre la dendra. Dendra dorada que podría interesarte. Supongo que es una planta. Simón. Simón se llama, no Simón de sí. Posdata. Dale minutos a Heleborus de mi parte. Dale mimitos. No minutos, mimitos. Supongo que así se llama el gato. Que ronronea. Ok. ¿Qué puedo hacer con las plantas? ¿La puedo poner aquí? No. Oh. A ver. Supongo que... ¡Ah! Es como para inspeccionarlas, ¿no? Ajá. Análisis exhaustivo. Huele a nada que pueda identificar. Ok. ¿Será lo único que se puede hacer poniéndola ahí? Parece que sí. Ok. Para examinarla más detenidamente. Ok. Favor creciente. Siento un temor dentro y no puedo permitir que se apodere de mí. ¿Qué significa esto? Favor creciente será algo relacionado como con... Porque veo una calaverita como que si aumenta nos morimos o algo así. Voluntad de exploración. No tengo tiempo ni ganas. ¿Puedes regar tus plantas con la regadera para conseguir voluntad de exploración? ¿Está bien la qué? ¡Oh! Ah, ok. Recorremos. ¿Qué hay aquí? Son como herramientas. Puedes arrastrar objetos desde aquí hasta tu escritorio. Objetos tenemos... ¿Qué es esto? Strange Book of Plants. ¿Abrirlo? Ok. Una nota del autor. ¿Es esto para cerrar? Este es como el menú. Esta enciclopedia se puede utilizar como referencia para identificar plantas. Recuerde que las entradas donde se incluya una ilustración no siempre se pueden tomar como ayuda para identificarlas. Casi siempre le será más útil la descripción. Vaya con mucho cuidado cuando investigue plantas venenosas. No me hago responsable de ninguna lesión o muerte como resultado del uso indebido de esta enciclopedia. Contenidos. Ok. Relum. ¿Qué es esto? Ah. Ok. Entonces estamos... Pues sí. Es una enciclopedia de plantas esto. Voy a salir porque quiero ver qué otras cosas puedo hacer. Lo picar. A ver. No, no, no. Antes de yo meterme a manosear... No tiene nombre, ¿verdad? Supongo que tengo que aprender qué planta es. Las flores de color lila despiden un suave olor a mante. Mequilla. Aquí está. No es tan esponjoso como la mayoría de los hongos. La parte inferior está un poco afilada. Tiene esporas rojas en el sombrero. Ok. Las flores son de color morado y tienen un olor agradable. Flores azules, aroma ligero y etéreo. Ok. ¿Para regar o regarlas de una vez? ¡Ay, sí puedo! No quiero que se me mueran. Espérense. Vallas rojas y pequeñas. Oye, qué linda está esta. Esta parece como planta de café, ¿no? Parece planta de café. Las hojas venenosas tienen un acabado ceroso. Las flores están hechas de otras flores azules más pequeñas que desprenden un olor agradable. Tenemos varias, ¿eh? ¡Oh, la madre! Estas son un buen... Bueno, a ver. Estas etiquetas. Me imagino que es para darles nombre, ¿no? Cartas. Archivo. Estoy bien cieguita, perdón. Una planta muy peligrosa que crece escasamente en las colinas del... Al noroeste de Back Barrow. No la... No lo vayas contando por mí. No puedo voltear la hoja. Ah, ¿sí puedo? Bueno, no sé qué es eso. Ok. Victoria Gray. ¿Qué quiere? He debido de pasar delante de esta tienda cien veces y nunca me había parado a mirar. Qué lugar tan maravilloso para pasar el día rodeada de plantas. Se ve el creel más rico, de hecho. Vine aquí porque tengo una petición un tanto inusual. De noche, escucho unas voces susurrándome y son tan tenues que no puedo escuchar bien lo que dicen. Provienen del piso que está encima del mío, pero ahí no vive nadie. Ok. Y luego... Ah, las habitaciones están vacías. La curiosidad se ha apoderado de mí. Necesito averiguar lo que dicen las voces. Amapola de San Juan. Entonces, ¿ella nos está pidiendo la amapola de San Juan? Es lo que quiero entender. Supongo que aquí tengo que poner la amapola de San Juan. Pero entonces, ¿ahora queda a ver? A ver, esta chava quiere como que fumarse algo bien duro para entender lo que dicen esas voces. Vija, la marihuana, ¿no? A ver, ¿qué es esto? No sé si eso que acabo de hacer es... ¡Oh, la madre! ¡No! No sé si eso está bien. Pero a ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¡Hola! Ay, me siento como si me acabaran de contratar en una tienda y no sé nada. Señora. Señora, ¿cómo le explico? A ver, vamos a buscar su amapola. Me imagino que debe ser una flor. Vamos a sacar el librito. Ok. Amapola. A ver, vamos... Ah, aquí está. Amapola de San Juan. Los llamativos pétalos de esta flor sirven para preparar una bebida que mejore considerablemente el olvido de quien la tome. Las flores de la amapola de San Juan tienen un color rojo brillante y el centro de color amarillo. Esto es una pista, pero enorme. Será esta. Quiero ver si hay alguna otra roja para mí. Vamos a ver. Las flores son rojas y desprenden un olor agradable. Pero habrá una manera yo de validar antes de dárselo a la señora que... ¿Es esta la amapola? No puedo hacer nada aquí. ¿Esto qué es? Oh. Ok. Sí la voy a poner ahí. Ok. Amapola de San Juan. Ok. A huevo. Ok. Planta identificada. Recompensa. Entrada del libro. Ok. Según cuenta la leyenda... Vamos a ver eso. Según cuenta la leyenda, el claví... Clavílio sirve para abrir cualquier cerradura por muy bien elaborada o segura que parezca. Ok. Son como pistas. Las hojas en forma de corazón de esta planta han hecho que se gane el alpodo de Cerrojo del Amor. Ok. Haz clic para cerrar y añadir al libro. Bien. Ah. Es como que vamos completando el libro, ¿no? Estoy grabando. ¿Puedo? No puedo ponerle una etiqueta. Escribe un nombre aquí. Le voy a poner la amapola. Perdón, que suena muchísimo mi teclado, ¿eh? Amapola de San Juan. Listo. Va a ser... Le voy a poner amarilla que combine. Y tengo que... ¿Cómo puedo leerla? Amapola de San Juan. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque nunca había jugado algo similar. A ver. Voluntad de exploración. ¿Qué podría hacer en el mapa? Oh. Hmm. Ay, ¿qué es esto? Ok. Man, me acabo de gastar la voluntad de exploración. ¿Qué? Lo voy a cerrar. ¿Y cómo? ¿Qué significa esto? No tengo tiempo ni ganas. Puedes regar tus plantas con la regadera para conseguir voluntad de exploración. Pero para qué quiere explorar. Ok. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más? David Shaffer. Buenos días. ¿Qué día más malo hace hoy? Supongo que eso es bueno para las plantas, ¿no? La lluvia sí se ve lluvioso. Te traigo una carta. A ver. Ay, y yo es pronto que se abra. Vamos a abrirla. A la madre, qué chiquito. Goss. Goss. Es una FF. Gossford. Es un pueblo detestable. En sus calles me dieron una soberana paliza. Me atacaron y me abandonaron a mi suerte. Tras muchos días, un buen samaritano me rescató, haciendo que desechara la idea de que en aquel lugar horrible solo había personas sin corazón. Comencé a recuperarme en el bosque al sur del pueblo junto con un grupo de viajeros, en la zona al noroeste del bosque noreste. Tomé asiento y me quedé mirando una flor que captó mi atención. Las lágrimas inundaron mi rostro. Recordé que aún había belleza en este mundo. Pronto volveré a Undermare. Saludos cordiales. Amos Duncan. ¿Dónde estamos? Gossford es un pueblo detestable. Comencé a recuperarme en el bosque al sur del pueblo junto con un grupo de viajeros. Me quedé mirando una flor que captó mi atención. Supongo que porque era muy bonita, ¿no? ¿Dónde pongo esto? Cartas, ok. Bueno. Tengo miedo de abrir esto. ¿Qué había dicho? Gossford. ¿Dónde está Gossford? Gossford, Gossford. Debería haberlo. Bien ciega. The Bay, Sadhill, Kentmare. Undermare. Según yo estaba cerca de aquí. Aquí no hay nada bueno. Supongo que ya después veré qué hay. Vamos. Ok. ¿Cómo sabré que necesito regar las plantas? ¿Qué es esto? ¿Me robaron una planta? Lo voy a dejar. Ay, man, se me va a perder. Lo voy a dejar aquí. Gilbert Ames. Algo ha mosqueado a las brujas del bosque. No dejan entrar a nadie. No he tenido más remedio que dar un rodeo e ir a Back Barrow. Esa hermandad nunca me pareció trigo limpio. Bueno, lo importante es que estoy aquí y que he traído Fenetia directamente desde el sur. Fenetia es una planta. Quiero cambiártela por Dandy Limonero. No merece mucho la pena si tienes en cuenta las millas de más que me he tenido que hacer para llegar aquí. ¿Qué? O sea, que viene bien cansado. O sea, no, este es el mapa. Dandy Limonero. Dandy Limonero. Se dice que sus hojas rizadas le dieron el nombre a esta planta, ya que parece haberse acicalado para estar elegante. Entre sus varios usos medicinales, la flor del Dandy Limonero suele emplearse para curar problemas del corazón. Dios mío, qué pista tan, qué pista tan más antigua, pero bueno. Hojas rizadas. Dandy Limonero. Será esta. Esta se ve como que su olor es poco atractivo, pero tampoco pestilente. Es que muchas tienen las hojas rizadas. A ver. Flores azules, aroma ligero y etéreo. ¿Y qué dice? ¿Qué? Le dieron el nombre a esta planta, ya que parece haberse acicalado para estar elegante. Entre sus varios usos medicinales, la flor del Dandy Limonero suele emplearse para curar problemas del corazón. Estas no son rizadas. Estas son las más rizadas de la vida, ¿eh? Además que, a ver, según yo, esto y esto se ven muy, muy similares. Va, miren. Vamos a intentar, le voy a intentar dar el Dandy Limonero a ver si él me dice cuál es. ¿Qué? ¿Era así? Bueno. Supongo que está bien, lo tomo. Me van a dar otra planta a cambio. Nueva planta conseguida. Bien. Ok. Le voy a poner una etiqueta. ¿Dónde está mi Dandy? ¿Es con Y? Ok. Vamos a ver. Le voy a poner esta. ¡Listo! Voy a acomodarlas. Las que ya sé cuáles son. ¿Puedo arrastrar así? No, Luis. Qué bueno. Dandy Limonero y Amapola de San Juan. Al rato se me va a olvidar cuáles ya sé. Todavía no sé para qué es esta. ¿Qué clase de carta es esa? Faye Swift. Esta sale en la portada. Mis sueños son cada vez más vívidos. He visto una mujer oculta tras una máscara. A su lado había una criatura de color negro con forma de esqueleto. Era una imagen aterradora. Era imponente. Su cabeza escudriñaba a los alrededores y aunque no acerté a ver ningún rostro, pude apreciar cierta expresión en la criatura. Parecía que se estaba riendo. No era la risa alegre de un niño, sino una carcajada horripilante que me heló la sangre como el primer viento del invierno. Nice. Me gustan las narraciones. Ha ido peor estas últimas semanas. Necesito dormir. Algo que le ayude a dormir. ¿Qué es esto? Faye Swift. Faye creció junto a su madre. Su padre solía ser violento, pero con una ocasión fue bastante. Cuando su padre la golpeó, se disolvió el poder que tenía sobre su madre y ésta huyó en mitad de la noche con Faye dormida en sus brazos. Faye suele tener sueños muy vívidos y jamás se ha parado a pensar en que no es algo común. Vino a Strange Horticulture en busca de algo que alivianara sus pesadillas. Historial del chat. Es un espiritista esta morra. Chama, con es que vergüenza que si yo no me pongo a tomar agua. No me doy cuenta que la cámara estaba estorbando todo esto de aquí. Miren, aquí es donde está este microscopio. No, es de que pones la plantita y te da como pistas de la planta, ¿no? Lo que se observa de la planta. Y esto de favor creciente ni idea. La verdad, ni idea de cómo aumenta o qué onda. Pero bueno. ¿Me estoy? Sí. Ok. Acafria boscosa. Vamos a ver. Aquí está. Dice. El bulbo de olor intenso de esta planta posee un poderoso efecto somnífero, por lo que es un ingrediente habitual para preparar somníferos. La acafria produce un hermoso racimo de flores azul oscuro. Ok. Creo que esa pista debería ser demasiado evidente. Lo azul oscuro que yo tengo es esto. Esto es lo más oscuro que tengo. Vamos a ver. Es intenso, pero no me desagrada. El bulbo es de color amarillo claro y las hojas son cerosas. Me imagino que el bulbo ha de ser esto de aquí abajo. Yo, honestamente... Porque esta no tiene nada, ¿no? No, esta no tiene nada. Y esta no creo que sea azul... Oscuro. Un hermoso racimo. Sí debe de ser este, porque pues... Si se fijan, es un racimo. Entonces, estoy 100% segura que es esta. Acanfria boscosa. Ok. Acanfria. Man, qué ciega estoy. Margantecosa. La margantecosa suele verse en grupos por los valles. Desde hace siglo se emplea como cura para todo tipo de erupciones cutáneas. Las hojas de color verde oscuro pueden cocinarse y machacarse para crear una cataplasma. Hay quien dice que desprender un olor similar. ¡Esta sabemos cuál es! No quiero... Esta sabemos cuál es. Está clarísimo. Pero antes quiero ponerle etiquetita a este. Ah, ok. Sí. Este... Vamos para acá. Etiqueta. Acanfria. Acanfria. Voscosa. Listo. Y me gusta amarilla. Listo. Quítate. Llevamos tres. Va bien, va bien. Y ahora, a ver, lo que entiendo es como que ya nos dieron una pista de cuál es la mantequillosa. Margantecosa es esta. Las hojas. Un olor similar a la mantequilla. Según yo... ¿Cuál ira? ¿Cuál ira? ¿Será? Tienen un acabado ceroso. Ah, esto es venenoso. Un olor agradable. Ok. Un olor a mantequilla. Es esta. 100%. Margantecosa. Entonces, sí, lo se emplea como cura para... Ajá. Las hojas color verde oscuro pueden cocinarse y sus hojas no se parecen a esto. Tiene un olor similar a la mantequilla. Tiene un solo olor a mantequilla. Es esta. Margantecosa. Ay. Dámela. Le voy a poner... Voy a ponerle una etiqueta roja porque no está confirmado. Vamos a ver. No puedo modificar la etiqueta. La voy a poner amarillo. Las que ya están confirmadas, amarillo. Ok. Listo. Ok. Not a butter... Butterfield. Butter. Mantequilla. ¿Te queda un gorro de vagabundo? Ay. Eso me recuerda... ¿Cómo se llamaba? Es inventora anciana que vive como en mitad año. El vagabundo. En fin. Tienes un hongo gorro. Todavía no tengo ninguna entrada para el gorro de vagabundo en mi libro botánico. Simón mencionó algo sobre este hongo en su nota. Debería pasarme por la biblioteca de Ambleside. Ambleside. Hmm. Ambleside. Usemos la lupa. Que aquí me estoy desgastando los ojos machín. Ambleside. Ok. Ambleside. De mis lugares favoritos. Simón la bibliotecaria es muy amable. Siempre está dispuesta a ayudarme. Además, comparte mi pasión por las plantas peculiares. Hoy tiene una sonrisa de oreja a oreja y está deseando mostrarme sus hallazgos. Son como dos pistas más. Dendra dorada. Pero esto ya lo tenía, ¿no? Dendra dorada. No se debe beber. La savia de esta planta en ninguna circunstancia. Los labios y las venas se ennegrecen. ¡Ala! Mis labios negros. Y mis venas negras. Y la sangre sucumbirá ante el miasma de Dendra. Una forma muy dolorosa y certera de morir. Entonces, ¿qué se le hace? El veneno es tan potente que se puede sentir dolor solo con tocar las hojas de la planta. Creo que esa... Bueno, esta es una que ya sabemos que es venenosa. Pero bueno, todavía no sabemos cuál es. Gorro de... ¡Ey! Mi gorro de vagabundo. Dice, su nombre proviene de la capacidad que tiene para moverse lentamente cuando oscurece. Hay datos que afirman que ha podido recorrer varias millas en una sola noche. Las agallas que hay bajo este hongo trazan una línea decorativa. Son duros y puntiagudos. Por lo que se ha ganado el apodo de condena dactilar. ¿Qué quiere ella? Gorro de vagabundo. Gorro de vagabundo. Ok. Es un... Se supone que es puntiagudo. Este es un hongo que... Este se ve más puntiagudo que este. Voy a pasar este... Voy a quitar el mapa. Voy a poner este aquí. Les pide un olor similar al de la leche agria. Es tan fuerte que hasta me hace llorar. De la capacidad que tiene para moverse lentamente cuando oscurece. Las agallas que hay bajo este hongo trazan unas líneas decorativas. Entonces me imagino que es una vista por abajo. Son duros y puntiagudos por lo que se han ganado el apodo de condena dactilar. No creo que sea este honguito la verdad. ¿Será este? No es tan esponjoso como la mayoría de los hongos. La parte inferior está un poco afilada. Tiene esporas rojas. Son duros y puntiagudos. Esta está afilada. ¿Y este qué será? Este es como un... Este no es un hongo. Sí debe de ser este. ¿Cómo entro al mapa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no puedo entrar al mapa? O así es como entré. Ah, tonta. Es con la exploración. Espero no hacerle nada con este hongo la verdad. Porque no estoy muy segura de que sea este. ¿Sí era? Entonces me estoy preocupando. Me estoy preocupando demasiado por nada. Literal me estoy preocupando demasiado por nada. Porque yo siento que... O sea, por ejemplo. Si le doy una planta venenosa. Me da miedo como envenenarla o algo así. Y que me dé miedo. Me asuste y se vaya incrementando esto. Que para mí me recuerda como a la cordura de... No cordura, pero el insight de Bloodborne. Planta identificada. Ok. Gorro de vagabundo. Ok. Dama estival. Las hojas se curvan elegantemente y poseen una atractiva flor. Y una gran resistencia. Una planta decorativa muy codiciada. Es un buen remedio para condiciones derivadas de la demencia senil. Nice. Está interesante. Ahora le voy a poner a este su gorro de vagabundo, ¿no? Y amarillo. ¿Cómo sé cuándo necesito regar las plantas? Me da miedo a ahogarlos, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¿What? ¿Será que regarla? No sé si vi mal, pero según yo llenaba esto. Bueno. Vamos a ver cómo nos fue. ¡Oh! Nos van a leer las cartas. ¡Ah! 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 Todo comenzó cuando encontró algo. Algo que no debía haber encontrado. Un libro escondido en un rincón olvidado de la biblioteca de Ambleside. ¡Ah! Eso es parte del mapa, ¿no? Día 2. Sábado. Me gusta la música. Fila H. El tercer río. Estas cartas, ¿qué? El tercer río. ¿Y qué decía? Arriba de Ambleside o algo así. Voy a gastarme de esto para ver el mapa. Ah. A ver. Voy a pasar esto para acá arriba. Para no escorolear tanto. Son unos ríos estos. ¿No se pueden meter o algo así al mapa? Fila H. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, let! ¡Hala! ¡Ah! Fila H. Ok. A ver. Fila H. Miren, esto tiene así... Está interesante. Me gusta. Ay, pero no veo nada parecido. Voy a poner aquí que no veo. ¿Será que encaja perfectamente con la figura del mapa o será que se podrá girar? Qué raro. ¿Se podrá girar? Fila H. Bueno, ni idea. Ahí se quedará. Pistas. Bueno, vamos a abrir. Que ya me tardé en abrir hoy. Oye, tengo mucha voluntad para explorar. Isidore Burpitch. Tráeme una muestra de Apis Demisius. Y date prisa porque ese lechoso gato me está dando una alergia. No sé qué demonios hace un animal en un establecimiento. Apis Demisius. De mi gato no vas a estar hablando, loco. Apis Demisius. Demisius. Con doble S. De mi gato no vas a estar hablando. Es más, lo voy a acariciar en tu cara. Y llorele, ¿eh? Apis Demisius. Apis. Sí, es que aquí están los nombrecitos científicos. Aquí está. Rabanelia. Una planta con propiedades medicinales. Si se prepara correctamente, actúa como remedio ante problemas digestivos. Sin embargo, hay que proceder con un cactela. La por es la aspereza de sus hojas puede irritar la piel. Solo pueden consumirse los pétalos. Ya he leído algo de alguna hoja áspera. A ver. Las hojas son ásperas. Debe ser esta. 100% segura. Lit. Lit. No ha habido un flor más fácil. Vamos a ver. Planta identificada. Oh, wow. Caperuza molis fide. Sus hermosas flores agrupadas en múltiples flósculos pequeños hacen que sea una planta decorativa muy codiciada, si bien requiere muchos cuidados. Aunque es una planta muy bonita, el tacto de las hojas contra el piel desnuda provoca... ¡Uy, no! ¡Qué miedo! ¿Cuál era esta? Vamos a poner la etiqueta. Es la rabanelia. Rabanelia. Se ve tan lindo. Me gusta mucho. ¡Listo! Oye, tenemos muchas plantas, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Quiero ver el menú. A ver. Esa también ya se me palomió. Pero, ¿cuál fue la que me pusieron ahorita? Me da la curiosidad de qué onda con este mapa. Pero supongo que más adelante sabremos. David Shaffer. ¿Él no había venido ya? ¡Qué bonito se ve el lago Undermare bañado por la luz del sol! Aquí tienes el correo. ¡Ah, es el cartel! En Haradnod hay una vieja mina de pizarra donde crece un hongo de aspecto peculiar. Jamás había visto nada igual. Parece que han hecho de su hogar estos oscuros y húmedos túneles donde antes circulaban las vagonetas. Pensé que podría interesarte. ¿Cómo por qué o qué? Esos oscuros y húmedos túneles. Supongo que se dan túneles donde antes circulaban las vagonetas. Supongo que ese túnel ya no está más cenoso. ¿No? Vamos a ver. Ruben Ward. Me gustan mucho los dibujos. Me marcho al bosque de Greasedale. Tengo que investigar un posible asesinato que ha tenido lugar ahí. No es que lo esté deseando precisamente. La hermandad es un grupo muy secreto y no tienen muchas ganas de hablar conmigo. Su líder la arda o como se diga ha muerto. Mi instinto me dice que ocultan algo. Confiaba en que tuvieras botón de zorro para que estén algo más dispuestas a hablar. No ande drogando gente, loco. No ande drogando gente para que saque la verdad. Botón de zorro. Botón de zorro. Botón de zorro. Dice. Para unas personas una ofrenda de botón de zorro representa un acuerdo de amistad entre desconocidos. Sus hojas gruesas y brillantes crecen en pares opuestos por todo el tallo. Flores azules, hojas rígidas. Esta. A ver, estos crecen así. Pero ¿y estos? Ok. Igual hay nada que pueda identificar. Debería haber una manera de diferenciar estos dos. Porque otras que tengan hojitas así, me parece que no hay. A ver. ¿A cuál se parecen más? Son como más redonditas. ¿Y esta? Según yo es esta. Debe de ser esta. Sus hojas gruesas y brillantes crecen en pares opuestos. Su hojas brillantes. Debe de ser esta. Sinceramente. Botón de zorro. Planta identificada. ¡A huevo! ¡Lor cabria! Quienes sufren hipotermia pueden reponerse con una bebida preparada con hojas de lor cabria. Tiene un efecto que hace entrar en calor ideal para proteger de temperaturas bajas. Cuando las condiciones son las adecuadas durante el gélido invierno, la lor cabria produce unas flores pequeñas de color amarillo. Las hojas son duras y cerosas. Flores pequeñas amarillas. ¿Será que no las tengo aún? Porque no veo... Aunque... Puede que sea esta porque esta todavía no tiene flores, ¿no? Puede ser. Botón de zorro. ¡Uy! Botón de zorro. ¿Listo? ¿Vaca? Ok. ¿Para qué será esto? Biografías. ¿Sabemos más? ¡Ah! ¡Tenemos más gente! A ver... ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Rubén trabaja con la policía para resolver asesinatos. Es un hombre amable y de buen trato. Pero en su interior alberga una profunda tristeza. Solo tiene una hija que ha sufrido varios problemas antes de fugarse de casa hace años. No puede evitar pensar que las víctimas de los casos que tratan de resolver siempre son el hijo o la hija de alguien. No. Le impulsa la búsqueda de respuestas para hallar alguna lógica a la vida y la muerte. Ok. Este no es... Ah, es el que tenía prisa este. Acaudalado que heredó una inmensa fortuna, pero sus padres jamás lo quisieron. Espere que la gente obedezca y se enoja con facilidad. En Undermare hay muchas personas que estarían encantadas de librarse de él, pero el dinero da poder y pocos se atreven a plantarle cara. Pues ya vi. Me insultó al gato. Ok. Aquí tengo yo la duda por qué. Creo que había una carta que ya... La de acariciar al gatito que hice y se tachó. Ah, se va pasando hacia acá. En Heartknot hay una vieja mina de pizarra donde crece un hongo de aspecto peculiar. Jamás había visto nada igual. Parece que han hecho de su hogar estos oscuros y humedos túneles. En Heartknot. A ver. ¿Dónde está Heartknot? Está bien ciega. Heartknot. 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 Quítate, quítate, se me va a olvidar dónde está. Heartknot. Hay una puerta de hierro oxidada por el paso del tiempo en la entrada del túnel donde entraban las vagonetas. Estará oxidada, pero no hay forma de abrirlo. Está cerrada. Acá y canto. Tenemos lo necesario para eso. Según yo, si sabemos, sabemos qué planta es. Entonces podemos conseguir misiones del mapa y misiones de la gente. Entonces vamos a ver. Voy a quitar el mapa. Voy a quitar la lupa. Y. Había una que ayudaba para abrir. Se dice que despido un olor desagradable para quienes han vivido muerte de ser. Yo creo que hay miedo. Se vuelve un color negro. No. Esto no lo había leído. Esto no lo había leído. Y lo que nosotros buscamos ya lo hemos leído. Pueden no cocinarse y machacarse para crear una cataplasma. Hay quienes dicen que te esperan un olor a la mantequilla. Pueden para todo tipo de erupciones. Hipotermia. Este ya lo sabemos. Sus hojas de textura gelatinosa son un repelente de insectos. Pero no es tan potente que se puede sentir el olor solo con tocar las hojas. Ante él. Ay no. Pues una atractiva flor y una gran resistencia. Una planta decorativa. Para condiciones derivadas de demencia senil. Cerrojo de amor. Según cuenta la leyenda. El clavillo sirve para abrir cualquier. Es clavillo, clavillo. Clavillo es lo que necesitamos. Sirve para abrir cualquier cerradura. Por muy elaborada o segura que parezca. Las hojas en forma de corazón. Hojas en forma de corazón. Será esta. Esta tiene hojitas en forma de corazón. Las hojas están hechas de otras flores azules más pequeñas. Quiere desprender un olor agradable. La voy a separar esta para acá. Esta la voy a poner. Las voy a poner de este lado. Pero hojas de corazón. Creo que solo esa. Las hojas en forma de corazón de esta planta han hecho que se... Pero es que hay una que según yo no tiene planta y crece solo en invierno. Flor. Hojas cerosas. No, esta no debe ser. Debe de ser esta. Ah, pero acá hay más. ¿Se nos va a llenar esto de plantas? Es mucho. Voy a mandarla. ¿Será que sí la tenemos? Sí. Planta identificada. Clavillio. ¿Cómo? Clavillio. Clav... 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 Crav... No sé. Super. Auguria. Al quemarse el incienso creado con el daño leñoso sirve para intensificar las habilidades psíquicas y reforzar la claridad de visiones y profecías. Son características de esta planta sus flores de color azul claro que se asemejan a diminutas bolas de lana de oveja. Ah, la tendremos. La tendremos. Nada parece lana de oveja, pero bueno. A ver si nos las dan luego. ¡Oh! Nos dieron más. ¡A fuego! Nuevas plantas conseguidas. Excelente. Ok. Clavillio. Quisiera saber cómo se describe esto. Ah, era este, ¿verdad? ¡Osh! ¡Osh! Aquí está. Debe ser esta. Espero no etiquetarla mal. Ah, ahí dice. Si le decíamos bien. Clavillio. Clavillio. Lito. Súper. Nice. Nice, nice. Ya entendí un poquito lo del mapa, parece. Ok. ¿Cómo? Voy a regarlas. Es que no sé. A ver. ¿Será malo regarlas todas? Bien. Ok, entonces creo que esto va en el archivo, ¿no? A ver, ¿aquí qué dice? Ghostfort es un pueblo detestable. En sus calles me dieron una soberana paliza. Me atacaban y me abandonaban a mi suerte. Tras muchos días, un buen semaritano me rescató. Vamos entonces a Ghostfort. ¡Osh! ¡Uf! A ver, la lupa. Ghostfort. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ghostfort. Nice. Acechan a este pueblo como el hacha de un vagabundo sobre el reo. Siento un miedo incipiente. ¡No! ¿Va a aumentar esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me lo quito? No se disminuye. No se disminuye. Ok. Ay, es que era un acertijo. Me rescató haciendo que estén la idea de que en aquel lugar horrible solo había personas sin corazón. Comencé a recuperarme en el bosque al sur del pueblo. Era más abajo. Qué tonta. ¿Cómo se bajará esto? Bueno, vamos a abrir. Creo que el acertar. El fallar. Creo que el fallar, incluso con las plantas aquí, nos aumenta esto. ¿Qué me decían las voces susurrantes con la ayuda de la amapola de San Juan? Hay un medium usando la habitación de forma ilegal y está organizando sesiones de espiritismo a medianoche para aprovecharse de personas incautas. ¿Qué planta podría usar para asustarlos y que no vuelvan jamás? Necesito dormir. ¡Asustarlos, señora! ¡Dios! Ay, no, eh. Aliento de María. Se dice que el aliento de María sirve para garantizar que se guarde un secreto. Para asustarlos. Cuando esta tupida flor azul se marchita, libera semillas de villano a tercio pelado. Cuando los tallos se secan y endurecen, se pueden quemar y utilizarse como incienso. El quemar se emite en unos chillidos muy agudos. Hay quien cree que son los espíritus. Yo digo que esta le puede servir. Ahora, arlequina azul. ¿Dónde está? Cuando esta tupida en la flor azul se marchita. Libera semillas de villano a tercio pelado. ¿Qué? Esta tupida flor azul. Hojas rígidas. Que le ayudan a no sé qué. Cuando los tallos se secan y endurecen, se pueden quemar y utilizarse como incienso. Flores azules, aroma ligero. Libera semillas de villano a tercio pelado que le van a deseminarlas con el viento. No. Ay, pero a ver que la estructura de esta... No, pero la otra también tiene como que un tallito antes abajito de la flor. Más flores azules no tengo. ¿Cuál será la diferencia? Arlequina azul. Creo que descartar esta nos ayudaría a saber con certeza cuál es. Auguria. Sirve para intensificar las habilidades psíquicas. Son características de estas plantas sus flores de color azul claro. Que se asemejan a diminutas bolas de lana. Yo digo que la auguria es esta. Entonces quizá podríamos intentar con esta. Libera semillas de villano a tercio pelado que le van a diseminarlas con el viento. ¿Será esta? Es que me causa un poquito de conflicto el tema de que se marchita. Voy a lanzarle con esta a la señora. Flores azules, hojas rígidas. Flores azules, hojas rígidas. Ay, señor. No me quiero morir. A ver, ¿esta qué dice? Cuida un poco a la leña quemada. Papel de vidrio. Me voy a arriesgar. ¡No! ¡No! Para mí eso. Ay, arlequina azul. No. Necesito bajarme eso. Una planta muy peligrosa que crece escasamente en las colinas noroeste de Back Barrow. Esta no me dice mucho. Y si no la tengo, ya la debería tener. No, no me quiero morir. Me dan mucho favor creciente. No mames. Denme poquito. ¿Qué es esta hoja? Nada, ¿verdad? Libera semillas de vilano aterciopelado que ayuda a diseminarlas con el viento. Y a ver, ninguna de estos retos es como que muy preciso. Bueno, igual puedo intentarlo otra vez. Puedo intentar esto. Entonces muchos días un buen samaritano me rescató. Haciendo que desechara la idea de que en aquel lugar horrible solo había personas sin corazón. Comencé a recuperarme en el bosque al sur del pueblo. Bosworth es un pueblo. El bosque al sur del pueblo. Juntó con un grupo de viajeros. En la zona al noreste del bosque. Tome asiento y me quedé mirando. A ver, ¿qué más dice este? Comencé a recuperarme en el bosque al sur del pueblo junto con un grupo de viajeros. En la zona... A ver. En el bosque al sur del pueblo. Supongo que este es el bosque. En una zona al noreste. No. Este. Tomé asiento y me quedé mirando una flor. ¿Esto no nos dirá algo ahora? H. H. Noreste. Según yo es este el bosque. La zona al noreste del bosque. Zona al noreste. A ver. Tengo miedo. Me morí. ¡Ay! ¿Por qué he venido aquí? ¡Thank you! ¡No! ¡Se me canceló! La señora esta... ...se va a hartar de estar esperando aquí. ¿Será que esto... ...ayuda a que aumente? No creo. Voy a tratar de regarlas todas a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Oh! Supongo que si no las había regado me dan de esos puntitos. ¿Me das más? ¡Sí! Nice. Ok, ok. Man, se me van a ahogar si yo sigo regándolas tanto cada vez que la cago. Cartas y pistas. Una planta muy peligrosa que crece escasamente en las colinas al noreste de Back Barrow. ¡Oh! Es que de verdad. ¡Ay! A ver. Una planta muy peligrosa que crece escasamente en las colinas al noreste de Back Barrow. ¿Dónde caño es Back Barrow? ¿Qué tan noreste, sabe? ¿Qué es esto? Back Barrow es aquí. Noreste. Una planta muy peligrosa que crece escasamente en las colinas. ¿Serán estas? ¡Sí! ¡Oh! ¡Le atinamos! En la colina el tiempo cambia rápidamente. Por la mañana el cielo estaba encapotado y ahora brilla el sol. Y menos mal porque tardó varias horas en encontrar lo que estaba buscando. Para cuando termino las nubes han regresado. Termino. Así que me lo tomo como una señal de que debo marcharme. Nueva planta conseguida. Lo voy a poner aquí para que se vea un poco más. Déjame ver qué tiene. Frutos rojos, hojas planas y alargadas. Voy a guardar. Y este creo que ya se va, ¿no? Man, ¿cómo que no me baja la locura cuando le atino? Bueno, esta pista está demasiado rara. Porque, a ver, las colinas al noreste pues eran estas. Pero este es el bosque. Dice, en el bosque al sur del pueblo, junto con un grupo de viajeros, en la zona al noreste del bosque, tomé asiento y me quedé mirando una flor que captó mi atención. Las lágrimas inundaban mi rostro. Recordé que aún había belleza en este mundo. Pronto volveré a Andemir. Saludos cordiales. En la zona al noreste del bosque. En la zona al noreste. Yo digo que debe ser como por aquí. Si la cago, Dios, qué sad. ¿Por qué he venido aquí? Ok. ¡Shalemán! Indicio. Seré muy mal si le pico indicio. Vamos a ver. ¡Sí la tengo! ¿Qué? ¿Cómo que sí la tengo? ¿Cómo que sí tengo el arlequín azul? ¿Qué onda? Arlequín azul. Túpida flor azul se marchita, libera semillas de vilano a terciopelado. ¿Qué es de ese minán? Baroma ligero etéreo. Esta ya lo usé. Vallas rojas y pequeñas. Debe de ser esta. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué tonta! ¿Cómo? ¿Por qué dije que esa era la de zorro? Llevo demasiado tiempo aquí. ¡Qué tonta! Arlequín azul. Pulmón sienta. El tallo seco de la pulmón sienta arde. Pulmón sienta. Arde con mucha intensidad visual y auditiva. Emite una luz blanca y morada casi cegadora. Listo. ¡Qué mala onda, Mar! Me siento súper tonta. Arlequín azul. Lamentable, lamentable. Voy a poner esta acá. Ok. Listo. Este... Pero no se ha bajado, ¿eh? ¿Qué onda? Bethany Coleman. Seguramente ya sabrás que nuestra Arda ha fallecido. ¿Qué arduino la acoja en su seno? La naturaleza de su muerte ha sido un tanto inusual. ¿Y te dejarán entrar al bosque? Nice. Ya tenemos llavecita al bosque. Para garantizar la mayor discreción posible, usar aliento de María en un requisito... Es un requisito imprescindible. Ok. Aliento de María. Vamos a ver qué nos dicen. Beth nació en una familia afectuosa, pero siempre sintió que le faltaba algo. Desde joven buscaba un propósito superior y se marchó de casa con 14 años para unirse a la hermandad de Arduina. La líder de la hermandad, la Arda, le cogió cariño y... la ayudó a visualizar un nuevo propósito, cuidar del bosque y depositar su fe en la diosa Arduina. Ahora su memoria ha muerto asesinada. Beth... Ahora... Ahora que su memoria ha muerto asesinada, Beth busca respuestas. Probablemente él vaya a ir, ¿no? ¿Para qué se voltean? No sé. Bueno, necesitamos... Aliento de María. A ver... Aliento de María. Dice... Las anchas hojas cerosas de esta planta le permiten recoger las grandes cantidades de agua que necesita. Se dice que el aliento de María sirve para garantizar que se guarde un secreto en el pasado se plantaban en los jardines de los monarcas para garantizar la lealtad de sus confidentes. Esta práctica ha ido perdiendo popularidad. Anchas hojas cerosas... Algo leído de eso. Esto se ve muy ancho. Tiene una cava... Esto es venenoso. Ya lo había visto. ¿Será? Hojas cerosas. Yo creo que va a ser esta. Vamos a intentar. Espero no morirme. Nooo. ¿Y ahora? Siento un escalofrío en mi interior. Tengo la mente colapsada. ¿Y ahora? Lo voy a sacar. Este. ¿Esto suena bien rico? no será no será no tengo que separar los que ya intenté para no hacerme bolas no no este listo ahora una línea punteada listo no este debe ir aquí no no creo que tenga como una curvita más o menos que está entonces no es tan no es tan malo morir solamente nos van a poner a hacer un paso en verdad verdad que sí va bien pero se separó acá no este no va será este me tenga muchas líneas creo que debe ser este hoy porque se separa no no ah os salto un pedazo si no está tan mal morirse pensé que iba a estar peor mi mente al vuelto a despertar hay un botón de indicio a la derecha de la pantalla de la tienda ok pero no vaya no es tan malo pensé que sería peor día 2 se reinicia el día se pierde el progreso se pierde el progreso no 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 verdad me quitan plantas no no lo sé ok ok simplemente nos hacemos un puzzle bueno ya sabemos que esta no tiene nada de aliento de maría aliento de maría hojas anchas aliento de maría todavía no la identifico verdad no hojas anchas hojas anchas será pero es de color beige huelen de maravilla esta se plantaban en los jardines de los monarcas para garantizar la lealtad yo pienso que nada tengo la zona noreste este ya le piqué no 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 me siento mal pero es que lo recuperarme en el bosque en la zona noreste del bosque tomé asiento no puedo marcar verdad a ver mapa como para decir no le piques aquí pistas fila h el tercer río voy a ver si ya la tengo entonces si la tengo hoja ancha ninguna hoja está ancha más que estas dos debe de ser esta vamos a intentar que dios me agarre confesada para mí esa planta es venenosa para mí esa planta es venenosa loco qué onda no no estoy de acuerdo hemos fracasado en nuestra obligación como protectoras del bosque han robado nuestros secretos y la arda ha sido asesinada podrás encontrarnos en las profundidades del bosque de grisdale a una milla de la orilla del lago situado al otro lado de torver torver a una milla de la orilla del lago situado al otro lado del lago de torver te rogamos que nos ayudes ay man esto está difícil vamos para acá lo voy a puchar vamos por un intento cuál era esta no han robado nuestros secretos y la arda podrás encontrarnos en las profundidades del bosque de grisdale bosque de grisdale bosque de grisdale bosque de grisdale bosque de oh aquí está ok y qué más dice dice pero es encontrarnos en las profundidades del bosque de a una milla de la orilla del lago a una milla de la orilla del lago situado al otro lado de torver dios de mi vida dónde está eso dónde dice tor tor a la bestia ah ok esto es what a bosque qué porque yo dije bosque de grisdale es este ok podrás encontrarnos en las profundidades del bosque de grisdale a una milla de la orilla del lago situado al otro lado de torver en las profundidades del bosque porque si es profundidades del bosque si todavía es profundidad del bosque y una milla de la orilla del lago del otro lado de torver debe ser aquí sí a huevo paso pero le enseño la carta y me deja entrar me lleva hasta un patio amurallado y después hacia una enorme puerta de roble recorremos un pasillo y bajamos por unas escaleras de piedra que conducen a un frío sótano sobre una mesa cubierta sobre una mesa cubierta por un mantel de seda veo a la arda no no tiene ninguna herida pero sus ojos abiertos al igual que su boca venas y cabellos son completamente azabache como el ala de un cuervo ¿sabías que ha podido provocar esto? ¿sabía... ¿sabes que ha podido provocar esto? pregúntame acompañante es hora de trabajar renda man renda a ver voy a guardar el mapa renda ah, caray, yo no tengo eso renda yo no tengo eso porque cuando es nombre científico sale en letra cursiva, ¿no? aliento, amapola, dandy, dendra dorada y esta dice renda ah, rend... pena esta pena creo que esta todavía no la tengo o no veo el libro aquí ah, hay más las largas hojas de la renda se vuelven de color negro ante algunos venenos por lo que son ideales para detectarlos ok ah, las largas hojas me piqué la garganta esto parece más como un alga a ver, las largas hojas esto solamente dice lo de las cerecitas, ¿no? largas hojas de la renda no tengo más para acá largas hojas tiene un aroma muy dulce similar a fresas dice aroma pero es de color beige el olor hace que me pique la garganta flores pálidas y amarillas las hojas son muy suaves hojas cerosas frutos rojos hojas planas y alargadas las largas hojas de la renda se vuelven color negro ante algunos venenos por lo que son ideales no tiene ninguna flor se dice que despide un olor desagradable para quienes han vivido ay, no pero muy dulce a mí se me murió mi tío, ¿no? según yo a mí se me murió mi tío es un aroma muy dulce este no se dice que despide un olor desagradable para sí debe ser esta esta debe ser la renda sí estuvo buena la pista de la muerte eso fue clave ceniceria ignia la cenicera la cenicera tiene una corteza exterior muy dura que posee muchas propiedades beneficiosas hay quien la mastica para limpiarse los dientes cuidado con ingerirla ya que puede provocar dolores estomacales los bucles en forma de llama desprenden un aroma ahumado eso ya sabemos cuál es según yo es esta 100% seguro ok mientras voy a etiquetar a la renda sí esta está bonita listo a ver vamos a etiquetar a la renda Renda Listo ¿Y cuál era la otra Que habíamos identificado? Ah, ya, 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 una Vamos al menú Tendremos más Era una que tenía Como parecía como si estuviera Escurriendo algo, a ver Ah, aquí está Según yo La cenicera ignia debe de ser este Un aroma ahumado Que semeja al de una hoguera Solo me recuerda un poco a la leña quemada Al tacto parece papel Tiene una corteza Exterior muy dura Que posee muchas propiedades beneficiosas Solo me recuerda un poco a la leña Una quemada Cenicera ignia Según yo esta es la cenicera Le voy a poner etiqueta rojita Para tenerla ahí pendiente Cenicera Esa sí Ignia Listo La voy a dejar aquí pendiente esta Listo Bien Y esto ya se va al archivo Excelente Chicos vamos a dejar el video hasta aquí Me siento satisfecha con el progreso Que se ha hecho hasta ahorita La verdad me gustaría seguir jugando Pero tengo otras cositas que hacer el día de hoy Y hasta ahorita el juego me ha gustado muchísimo Como que los acertijos están bastante entretenidos Al principio me daba mucho miedo El tema de pavor creciente Que pues lo estoy tapando Pero los puntitos Que son como calaveritas Que van rellenando ese círculo Me daba miedo Pensé que era como game over o algo así Pero se me olvida que no todo es Dark Souls ¿Verdad? Entonces pues no pasó nada Estuvo sencillo el acertijo de ahí ¿Y qué más? A ver la ambientación La música se me ha hecho bastante entretenida Como que sí da una... Creo que sí transmite esa atmósfera Un poquito de misterio Que quiere transmitirnos este juego Entonces eso me ha agradado mucho Me ha gustado muchísimo Todo el arte Todos los diseños Y en general Toda como que la mecánica de este juego Me ha gustado mucho Me ha entretenido muchísimo Y nada Estoy muy ansiosa por continuar con este juego Que ya será en otro video Otro día Chicos gracias por acompañarme el día de hoy Espero que se hayan entretenido Yo quedé súper contenta con la experiencia hasta ahorita Y no puedo esperar por otro día con este juego Espero que sigan teniendo una tarde muy linda Cuídense mucho Les mando un abrazo Y gracias por acompañarme Bye Chau Gracias por ver el video.